Bien, estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros, deseamos un vistazo a lo que acontece en nuestra región y departamentos vecinos. Aquí está el mirador regional de CNC Noticias. El gaula de la Tercera Brigada del Ejército Nacional logró en las últimas horas rescatar a un menor de cinco años de edad, quien fue secuestrado en Cali. Logramos rescatar a un menor de edad de cinco años que había sido secuestrado en días pasados en la zona urbana del municipio de Cali. El plagio de este pequeño se había registrado en el barrio 7 de agosto por una banda delincuencial denominada Los Piros. Gracias a labores de inteligencia militar conjunta con la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía, lograron establecer la ubicación de la banda delincuencial de la cual también pertenecía a la madre del niño. Y de la cual hacía parte la propia mamá de este menor de edad, por lo cual pedían 40 millones de pesos al abuelo con el cual el niño se había criado. El menor, quien ya fue valorado por personal médico, determinó que se encuentra en buenas condiciones, quien después fue entregado a su abuelo provisionalmente, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determina si le da la custodia permanentemente. En las últimas horas, el senador del partido de la U, José David Name, denunció que hay empresarios colombianos que deben pagar extorsiones al ELN en territorio venezolano. He recibido directamente denuncias por partes de constructores que están haciendo obras que los obligan a ir a Venezuela a entregar la extorsión. El ELN está actuando de esta manera. No sé si es que tienen ahora los espacios que ha dejado la FARC, pero el Ejército Nacional tiene que cumplir con su deber constitucional. Y nosotros no estamos en diálogos aún con el ELN. Con base en las quejas recibidas, el congresista Name Cardoso hace la siguiente solicitud al presidente de la República, jefe máximo de las fuerzas militares. Por lo tanto, le pedimos al señor presidente de la República, que es el jefe natural por la constitución de las fuerzas militares, que ordene a las fuerzas militares una avanzada contra el ELN y los combatamos porque realmente es cierto lo que están diciendo en muchas regiones, en Bolívar, Arauca, en Norte de Santander. Ya esto es voz populi. Es de resaltar que las regiones donde se está presentando en mayor proporción el delito de extorsión por parte del Ejército de Liberación Nacional son el norte de Colombia, el sur y el nororiente del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.